El Fútbol Nacional de esa Cruz del Sur que luego integra Amsterdam, Montevideo, Maracaná y que no ha podido ser igualada por ninguna otra nación del mundo. Evocamos los dirigentes de aquel entonces que siempre algunos de ellos han estado presentes en los momentos estelares del Fútbol Nacional, caso del señor Valle Pacheco. Y recordamos también a Tilio Narancio y a tantos otros que rodearon a los jugadores y fueron elementos motores de esa gran conquista. Y recordamos a los hombres de Nassasi y digo así por nombrarlos a todos los que hicieron la gran hazaña.